¡Aplausos! 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 ¡Estás aquí! ¡Eres la primera regada! ¡Luxinia! Hace años no escuchaba ese nombre. Ahora son Luxinia de Reboz. ¡De los diez matamientos! ¡Pero el rey de Reboz ya ha sido hace mil años! ¡De la batalla contra la raza demoníaca! ¿Tú también eres un miembro de la raza de Reboz. ¡Aplausos! ¡¿Por qué estás aquí?! Entonces, intenta ganar este festival. Si lo deseas, podré decirte lo que quieras. ¡De acuerdo! ¡Es hora de empezar! ¡Que comience el gran festival de pelea! ¡Llamas y combativos de distintas razas! ¡Bienvenidos al espectáculo de Ocio! ¡Ferdón! ¿Quiste decir el festival de pelea? Antes, vamos a preparar la arena donde van a pelear, ¿les parece? ¿Pero podrías encargarle? ¡Undelete gigante! ¿Qué? ¡Excelente! ¡Esta está arena donde ustedes van a pelear! ¡Tiempo de empezar! ¡De mediatora alinearé a algunos participantes! ¡Eliminaría a esos gusanos que siguen buscando en el peligro, ¿sí? ¡Lance Espiritual Vázquez! ¡Modo 9! ¡Espina mortal! ¡Espina mortal! ¡Espina mortal! ¡Es de las esquinas de Tebro, que crecen en las mayores alturas de la Bolsacar! ¡Y destruye cualquier amenaza de Tejía Azul! ¡No puede currar! ¡Obras es un gran saludo!